...parvijo y después me dijo que allá no había mucho control al salir del aeropuerto, que nadie lo controló. En Miami. Sí, que nadie lo controló. Les cuento algo, llegó hace también un rato Laurita Fernández, que armó toda una logística. Un operativo. Un operativo, igual que Flor Torrente, que contó a Araceli. Laurita fue la mamá, le dejó el auto con las llaves puestas adentro. Nicolás Cabré también, le dejó todo equipado. Bueno, lo mismo pasa con Flor Torrente, Araceli le compró un arsenal de mercadería para dejarle... Ahora con ese tema, en mi casa hicimos eso. ¿Cuarentena o catorcena se dice? Porque en realidad son 14 días. ¿Cuarentena? Porque antes el tiempo de aislamiento era de 40 días. Hoy creemos que mayoritariamente el 99% de los pacientes con 14 días desarrollan síntomas o no los hacen y es un margen de seguridad importante. Pero volvamos, quiero saber, digo, lo más importante para nosotros es que vuelve nuestro conductor, ¿qué fue lo que te contó? Termina diciendo nos vemos en abril, continuará, no sé.